Chacay en Santa Juana, una de las tantas zonas afectadas por los incendios forestales en la comuna. Nada queda, todo destruido. Hasta el acceso a agua está complicado. En estos momentos la gente está toda sin agua, porque las mangueras se quemaron todas. Ustedes pueden ver que ahí hay una casa que lo salvamos de un milagro. En paralelo el humo ya comienza a disiparse en la comuna de Concepción. Pero claro, el combate al avance de las llamas continúa. Estos galones contendrán agua. Esbio anunció que irán en directo auxilio de las familias perjudicadas como por ejemplo Viviana. La atención temprana que vamos a tener como gobierno involucra también la instalación de viviendas de emergencia. Y estas viviendas de emergencia necesitan con el agua potable. El mundo privado y público se unen para ayudar a los damnificados y damnificadas. El acceso a los suministros básicos son esenciales para iniciar con la reparación del daño que han sufrido las personas. Tenemos 3.300 FIBE ya aplicada. El universo que es el universo que estamos viendo en este momento de personas con algún daño es de 4.000 personas. Por lo tanto ahí está la brecha que tenemos identificada. Pero eso es algo que sin duda puede ir creciendo y lo vamos a ir avanzando lo más rápido que podemos. Entrega DEA, condonación de deudas. El gobierno y las empresas trabajan en conjunto para lograr cumplir con la obligación de darle respuestas rápidas a la gente. Poner foco en la reposición del suministro y establecer una condonación absoluta de las deudas independientes del periodo en que se hayan generado, de quienes hayan sufrido daño parcial o total de su vivienda. Muchos se quedaron con lo opuesto y las cuentas de luz, agua y gas aún están vigentes. Desde ESVIO también anunciaron la condonación de deudas para personas que perdieron sus hogares. Medidas que dan esperanza en un momento de emergencia en donde las familias necesitan apoyo. Gracias.